muy buenas mis estimados aquí lex 417 siempre trayéndoles los mejores openings hoy les traigo un vídeo no tan bonito como los que normalmente traigo porque resulta que manda a traer los nuevos decks de union arena desde eeuu y me llegaron completamente destrozados entonces nada traigan sus cervecitas su cafecito sus palomitas lo que usted necesite para disfrutar de este vídeo y vamos a ver si se rescatan las cartas vamos a ver si no se echaron a perder entonces nada acompáñenme a ver si sobrevivieron al huracán que hubo en miami cuando pedí los decks ok acá están los decks así es como me llegaron tengo fotos de donde venía empacado completamente y aún así se veían arrugados venían en una bolsa de bubble wrap pero igual se aparece que los usaron de flotador y jugaron fútbol con ellos durante el huracán o sea sinceramente no me explicó cómo pueden tratar tan mal les cuento un poquito la historia lo mandé a pedir con tc player en una tienda que tenía muy buenos reviews uno tiene que poner su dirección de antemano y entonces ellos saben que lo que yo estoy utilizando es un courier o un servicio digamos que me va a traer a mí los decks o los paquetes como tal del punto donde ellos lo dejen a otros entonces ellos suelen utilizar usps para hacer envíos en eeuu y no sé yo nunca he tenido problema con mi courier los que me traen las cosas desde florida hasta acá costa rica nunca me había pasado algo así yo dudo mucho que sean ellos suelen manipular las cosas con mucho cuidado he traído cosas bastante frágiles y nunca he tenido ningún problema entonces a mí me huele más que ya sea el vendor digamos el que me vendió los decks porque intenté reclamar intenté poner como una denuncia y lo que dicen es que como ellos se entregaron en un lugar que van a hacer una entrega ellos ya no se hacen responsables porque no saben si esto sucedió en el momento en el que el courier me lo trajo a mí o ellos con usps cuando lo dejaron donde el courier entonces fue bastante complicado así fue como me llegaron o sea yo estaba como loco por abrir los nuevos decks y vean ustedes cómo está o sea literalmente parece que jugar un fútbol con las cajas principalmente este está aquí demasiado doblado acá lo que no es casi que viene aquí abierto básicamente entonces sí estos son los nuevos decks del nuevo juego de bandai se llaman union arena van a estar sacando por cada anime una estructura distinta booster boxes para mejorar los decks entonces sólo se pueden tener cartas de un solo anime en el deck entonces probablemente también se viene kimetsu one punch man y entre otros van a ver bastantes de union arena pero entonces la idea es jugar hunter contra bleach o jujutsu contra kimetsu entonces básicamente de eso va a ir el juego y bueno vamos a ver si las cartas se encuentran aún en buen estado o si se echaron a perder también ya que como les digo no me hicieron refund no se pueden cambiar no se puede hacer nada entonces lo único que queda es ver si están bien las cartas entonces vamos a empezar con el de hunter ex hunter porque es mi anime favorito así que vamos a ver si logró sobrevivir que la hora de la verdad por dicha siento que viene el plástico así que eso me da un poquito de tranquilidad vamos a ver cómo viene y bueno el plástico se viene completamente arrugado pero pareciera que las cartas vienen bien no se ven doblada no se ven arrugada ni nada así que bastante bien el hecho de que vengan todas juntas de 100 paquetadas es bastante bueno porque entonces es más difícil que se arruinen se echen a perder si viene muy doblado aquí el plástico pero por dicha las cartas se ven en buen estado pero vamos a ver qué es lo que trae el deck vamos a ver más o menos cómo funciona es un nuevo juego como les decía lastimosamente no salió en el día del release al igual que en latinoamérica al igual que en eeuu norteamérica siempre son como los favoritos de banda y entonces acá el juego no ha salido oficialmente no hay ningún distribuidor para latinoamérica y entonces es bastante complicado conseguir los decks solamente si alguna tienda trae porque tiene algún conocido en eeuu total yo mandé a traer para abrir en el vídeo y para también aprender a jugar el juego pero bueno me tenían bastante arrugada las cajas pero bueno por dicha las cartas no se ven que estén en mal estado a lo que entiendo es bastante similar a one piece dragon ball siempre son como bastante similares es en lugar de don tienen action points entonces tenemos ahí a kiriko que tiene ese draw a card al parecer lo más que se puede tener son cuatro copias tenemos a kurapika estos artes son como muy sacados del anime no son como los otros de bandai que tienen artes un poco más hechos digamos un poco más full arts por así decirlo estos son básicamente screenshots sacados del anime la verdad no sé si me gusta soy más fan de los artes hechos para las cartas digamos tenemos a satos ahí está más o menos un poco de cómo funcionan los efectos banda y es bastante consistente en sus juegos acerca de los efectos entonces probablemente funcione bastante similar a lo que es one piece dragon ball y hasta digimon también tenemos a tonpa que bueno cuando se juega dice que puede escoger un personaje de 1500 o más de ataque en el campo de mi oponente y pierde 1000 por el resto del turno entonces hay para bajar dp y atacar que bueno netero que brutal está pichudísimo ese está increíble es en hétero mucho uso de mis personajes favoritos leorio a mí más de una vez me han dicho leorio es demasiado demasiado chuso ahí el arte el efecto las cartas tienen también su rareza esta es un common este es el battle power me imagino acá tenemos también estos dos green energy entonces es para el color del deck como tal acabemos que cuesta un action point y un cuesta una green entonces bastante similar a los otros juegos de bandai tenemos a fishing rod hay bastante bonito ese arte dice especial tiene un trigger especial me imagino como si se come de las cartas que uno saca aquí no sé si hay vidas la verdad me parece que no hay líderes eso sí estoy seguro entonces es un poco más como digimon tenemos hunter license bastante bonita y la licencia de hunter gun freaks bastante guapetón es esta bastante bonita esta es sr este es sr no veo que tenga brillo pero esta super rare probablemente por ser de deca habría que ver cómo son los artes ya de los sobres pero este gun freaks bastante bastante bonito dice que tiene raid impact one y cuando este personaje ataca y gana una batalla hace uno de daño al oponente entonces bastante bastante bien muy muy chuso me gusta mucho el arte de este eso es lo que les decía este arte si es más como hecho para la carta estos sí me gustan más los que son como normales así la verdad es un screenshot del anime entonces siento que no se esfuerzan siento que le hace falta como algún artista dibujando las cartas está super pero la voy a dejar por acá captain of the ship hay vanilla sin ningún efecto tenemos a mito y como les digo esos artes sacados muy del anime de orio muerto ruiz ahí porque ya tiene platusca ya tiene su harina bastante bien bastante bien y uy este kirwa está increíble estas otras super de la familia soldic ven lo que les digo estos artes y están bastante bastante bonitos lástima que no trae brillo vamos a ver si alguna de las cartas del deck trae brillo pero si está muy 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 guapa esta es super rare y muy chusa me gusta bastante el arte de ese kirwa tenemos a hisoka hisoka phantom troop de lo más bueno hasta puedo escuchar la canción de hisoka sonando así de background demasiado bueno tiene damage 2 es bastante bueno hace dos daños de una vez y cuando mata a otro carácter del oponente también hace uno daño es bastante bueno ese hisoka está muy bueno whale island dice que sigo a un freak si está en el campo este sitio entonces son como locations y gana regeneración de energía verde entonces si el de que es completamente verde tenemos allá y bastante chuso ahí el arte y tenemos action points esto es lo que les decía eso es como la energía lo que se utiliza para bajar a los personajes entonces yo cada turno consigo uno de estos y los voy utilizando para bajar las cartas entonces bastante bastante bien entonces si estos son los action points y y aquí están las cerebras van que guapura vean qué bonito sí 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 claro que sí es que en eso sí eso sí es otro nivel es lo que les decía no es así está increíble es esto el arte está brutal ya el diseño me gusta mucho pero el foil está increíble ese fue el rainbow pero como a través de todo se ven aquí a las líneas del abrigo los ojos nada está muy muy bueno está muy bueno no le tenía mucha fe pero está súper ver están muy chivas está de gong y tenemos la de quirua que también está increíble hay los ojos el nombre este no tiene tanto detalle como en la ropa a diferencia de gong que si tiene bastante detalle como en la ropa pero si están increíbles las super ver si están muy muy chuzas así con brillo están muy muy guapas y bueno los decks también traen este papelito para aprender a jugar tiene las reglas básicas información sobre el deck las cartas del campo y demás así que también bastante bien y también es un play más de papel lástima que venía todo arrugado así se ve el play más de papel está mucho solarte bastante bonito aquí tiene el ritmo al área ap área energy line aquí está life area entonces sí mucho el play más y bueno vamos a revisar el de blitz que se trae a ichigo vamos a ver qué tal a ver si sobrevivió este también ok se también trae la hojita para aprender a jugar vamos a ver cómo se ve el arte del lema de papel muy muy bueno me acuerdo había un juego de blitz de play 2 de peleas que era buenísimo mi persona favorito siempre ha sido hitsugaya casi long este no venía empacado este ni nada más con una tira casi long porque será distinto el otro venía en este paquetito ok por acá tenemos el deck de blitz este es de otro color los action points ya tenemos las normales tenemos a uriyo y shida hay simples draw one card este es de color morado por por energy y aquí el borde y eso es lo que indica el color de el deco las cartas que se están usando origen bastante bastante chuzo igual como les digo los los artes así de screenshots la verdad no me no me gustan demasiado ahí tenemos al gran ichigo kurosaki este es vanilla no tiene nada así como muy un efecto muy bueno tenemos allá su tora el giga chat de blitz tenemos ahí ese activate main switch to resting entonces si son efectos bastante consistentes alrededor todo lo que es bandai tenemos a range y bastante hechos o digamos que me gusta como se ven las cartas pero el hecho de que sean screenshots de anime no me no me termina convencer o sea es algo que me hubiera gustado como un arte más como como hecho para para las cartas como tal entonces tenemos a banca y el panca y origen también ahí con ese double block está bastante vacilón si es el primer ataque bloquea dos ataques entonces está bastante buena hizo que urahara vamos a ver qué más tenemos otro ichigo este con un efecto dice que costó 3 si este personaje cuando ataca gana mil dvp hasta el final del turno entonces bastante bien ahí gana un poco de dp ese ichigo a ven es que en qué diferencia esto se ve mucho más bonito es la super rare este es ichigo kurosaki bastante bastante bonito es que suya sumarte que ya me llama mala atención porque si es como como he hecho de la carta digamos no es como las comunes esas que sólo tienen uy qué bonito se ve con brillo esa no vienen al final que vacilón se tienen como no hay consistencia en en el orden de las cosas pero bueno está muy chuso ese ichigo está muy muy guapo me gusta mucho el arte me gusta el brillo esos detalles así que sean como en la ropa me gusta mucho que se nos lo traen los ojos no sé si lo traen los ojos porque tiene los dos muy pequeñitos está muy muy chuso si me gusta bastante la super rare están muy guapas la otra es de renji no hay ninguna cartita de hitsugaya yo quiero una se viene ese renji y probablemente tengamos el mismo con brillo claro que ya es bastante bastante bueno ese thousand year blood bastante bastante bien están muy guapos están muy guapos está súper ver y si los artes así de súper ver con brillo están muy muy guapos eso sí me gustan bastante esos son los que tal vez pudieron haberle metido un poquito más de amor tenemos a shino y rio no su que hay esas vanilas el cuarto de ichigo bastante bien ahí estás como una extra un evento el cuarto de ichigo sustituto soul reaper of karakura town ese está bastante bonito esos son los coste uno dice que comen dos cartas es un evento aquí dice sí event entonces al igual que one piece es un evento y estos son los action points este es el de bleach con ese ichigo y el renji bastante bastante guapos pero sí esas son las cartas esto fue el opening al parecer si sobrevivieron las cartas entonces estoy tranquilo estoy contento que he dicho que no quería la caja para colección porque no se hubiera podido así como venía los usaron como salvavidas en el huracán que justo fue como en esa en esas fechas que estuvo en miami entonces seguramente por ahí se atrasó un poco pero sí parece que los usaron de salvavidas y se arruinaron todas las cajas pero por dicha las cartas y estaban intactas y nada de verdad muchísimas gracias por pasarse dejen su like su comentario si el vídeo les gustó y si no están suscritos les agradecería un montón que se suscribieran y nos vemos en la próxima un besito chao